Un programa más de la televisión local de Moan, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Miguel Ramírez Cabrera. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Mira, tirando para adelante. Eso es bueno. Bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé, hace tiempo estuvimos hablando y no me pusiste obstáculo y hoy estás aquí. Ah, tuve que hacer un esfuerzo grande, pero... Pero estás aquí, es importante. Bueno, Miguel, vamos a empezar por el principio, porque en este programa siempre tenemos un principio, pero después, final, no sé cuándo vamos a terminar, pero por lo menos vamos a empezar. ¿Dónde naces tú? Yo nací en el Sao, el Sao. ¿Dónde es el Sao? Barranco de Neguín, en el municipio de Mogante. Ah, perteneces a Mogante. Sí, claro. ¿Naciste allí? Nací allí y me bautizaron en Las Palmas. ¿Y eso porque no había agua aquí abajo? Esperá, te ve. Una señora que venía vendiendo huevos, decían Lolita, la huevera. Y entonces yo estaba un poquillo delicadillo y me llevaron para Las Palmas y me bautizaron en el San Nicolás, en el Risco. En el Risco de San Nicolás. Oye, mira, fíjate tú, desde el Sao ir a bautizarte al Risco de San Nicolás. Sí, por eso yo tengo a veces el carácter de gente de la capital, ¿sabes? Sí, 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 no, eso se te anotó siempre que tú eres de gente fina. Sí, claro, claro. Pero mira, Miguel, yo antes de continuar de las preguntas que quiero hacerte, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué? ¿Será que son religiosos? ¿Por qué le dicen a ustedes los santos? Bueno, uno porque somos buena gente, ¿no? Sí, eso no se lo hace. Y lo otro era porque mi padre cuando era chiquitito, las familias, los hijos, no, la madre, más bien le decía, hay mi niñito santo, y se quedó así. ¿Hay mi niñito santo? Sí, por eso se quedó. Y por eso toda la familia ha continuado. Entonces fue parte de tu padre. Sí, claro, claro. O sea, a tu abuelo y eso no se le decía. No, a mi padre, era mi padre. Mira, muy bien. Sí. Mira, vamos a ver, Miguel, dime algo, lo primero que a ti se te venga a la cabeza cuando tú tenías dos o tres años, porque tú sabes que cuando nacemos tenemos algunos recuerdos cuando somos pequeños, pero el primer recuerdo que tú te acuerdes ahora mismo. Mira, una de las cosas que yo recuerdo es que yo estaba en la casa y tenía seguramente una fiebre muy alta y yo sentía en los oídos, clán, 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 dando como un golpe de tambor. Y entonces yo le decía a mi madre, mamá, dígale a ese que están tocando debajo de los callarros que dejen de tocar. Eso es realidad, ¿eh? Pero eras tú. Era la verdad que tenía. Ah, pero que tú sentías... Claro, sentía los golpes esos tan fuertes. ¿Y tu madre qué te decía? No, eso no es, que eran los oídos, yo que a lo mejor tenía fiebre con la cociente. Sí, sí. Ojo de decir. Entonces tú desde pequeño escuchabas los tambores. Sí, 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 sí. Entonces, ese es el primer recuerdo que tú tienes. Vives en el Sago. ¿En el Sago había escuelas? En Peñones. ¿Y tú ibas a la escuela de Peñones? Sí, íbamos a la escuela de Peñones. Nosotros íbamos a la escuela de Peñones. Desde el Sago a Peñones, ¿cuántos kilómetros hay, más o menos? Kilómetro y pico. Un kilómetro. O sea, podían ir caminando. Sí, sí, íbamos por el barranco para arriba. Y después, los del horno, toda la parte del horno, venían aquí a Peñones también. O sea, que cogía el horno, Peñones y el Sago. Y el Sago. Toda esa gente. ¿Y había muchos niños en esa época? Sí, había, no, yo recuerdo que era, que estaba, era una escuela mixta y era una escuela que vivía a lo mejor de cinco o seis años y de catorce o quince porque no había. Ah, ahí los agrupaban, ¿no? Todos, todos los agrupaban. O sea, que de... Yo recuerdo ir con mis hermanas, con mis hermanas allí al colegio. Iba con Goyita. Goyita. ¿Goyita era la mujer de Pedro Suárez? No, no. Pedro Noble. Pedro Noble. Goyita. El hijo trabaja aquí en la templa. Ajá. Después, en esto, íbamos con Feliza. O sea, gente mayores que tú. Mucho mayores. ¿Y qué era? ¿Un maestro o una maestra? Era una maestra. Pero allí... Pero... Te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaba ir a la escuela? ¿Qué va? Me le gustaba ir a la escuela. ¿Cómo que no te gustaba? Pero sin embargo era inteligente para esas cosas. ¿Y tu padre que te obligaba a ir a la escuela? Hombre, claro. ¿Y qué salían? ¿Caminando? Caminando por ahí para arriba con el frío y... Claro, la escuela empezaba a las nueve, ¿no? Y muchas veces descalzo por ahí para arriba porque antes estaba lloviendo siempre. Estaba... El barranco no había presa ni nada. Y salía corriendo por ahí para arriba, por los charcos para arriba. ¿Iba a la escuela? O sea, con tus hermanos y toda la gente. Sí, sí, sí. Y ahí se reunían todos. Sí. Y tú dices que no te gustaba ir a la escuela, pero aprendías. Sí. Pero cuando estabas ahí ya sí te gustaba. Sí, sí, claro, claro. Pero yo tengo un nietillo ahora que no quiere ir a la escuela. No quiere ir. Y digo, mira, vamos, hay que decirle algo siempre. Y según llega a la casa, abuelo, me dijiste esto. Me dijiste que ibas a caminar conmigo. O sea, tienes que darle algo para que él... Sí, sí, sí. Porque tampoco le gusta ir a la escuela. Sí, pero que después es listísimo. Y tú me estás diciendo que tú eras listo cuando estabas en la escuela. Sí. ¿Aprendías rápido a leer y escribir? Sí, aprendí. Sí, es verdad que sí. De hecho, después ha sido un poquito más... Yo del año... Estaba casado ya. Y el año 73 saqué yo el diploma de auxiliar administrativo. Fíjate, yo tenía el casné de segunda. ¿Del año 73? ¿Qué fue? Pero ¿y eso dónde lo sacaste? Y en el... A ver, ¿60B cómo es eso? ¿60 y... ¿Cuánto? ¿Qué está opinando? ¿60 y tanto? 63 saqué el de segunda. Y en el 67 saqué el de primera. No, 73 era cuando tenías 23 años. Tenías que tener más de 20 años para poder tener. 63, 67. Ah, sí, porque tú tienes 70 y... Yo nací en el 43. Ah, que tú naciste. Entonces en el 63 ya tenías permiso de conducir. En el segundo. Y después, a las 67 me saqué el canal de primera. Yo recuerdo... ¿Y dónde? Claro, tenías que ir a vecindario porque aquí no había autocueno. Sí, vecindario. Con la María del Carmen Benítez. Es que estuve yo... Cuando nos fuimos para allá para vecindario, para el rodeo, que se llama. Ah, que ustedes estuvieron viviendo en los rodeos. Yo me fui con una hermana para allá, con la que vi. Y entonces, quería tener una tienda. Yo estaba trabajando en la tienda. Después, por la tarde, con las escuelas privadas arriba. ¡Wow! Y allí me documenté un poco bien. O sea, que lo que no querías cuando era pequeño, ya después te entusiasmaste y sacaste el auxiliar administrativo. Sí, en el 60 y en el 73. ¿73? Y después, en el 95, fui con Isidoro Gutiérrez y... Sí, fuimos a Carrizal. Isidoro es el marido Nenita, ¿no? Sí, fuimos a Carrizal y saquemos el diploma de contabilidad informatizada. Yo estuve por ahí haciendo contabilidad en el supermercado. Estaba en el supermercado Caracas. Estuve con este, con Viera, el del tablero. Sí, Viera, yo lo conocía. Que tu hermano... Sí, sí, el que le llevaba... No, tu hermano, pues, cuando yo me fui, entró a él, me parece. O sea que, oye, en la época aquella, estamos hablando de hace más de 40 años, ¿ya tú hacías informat con ordenador? Sí. ¿Tú serás inteligente? Hombre, yo tengo un hijo que es ingeniero informático. ¿Ingeniero informático? Ingeniero grado, no es ingeniero, ¿cómo se llama esto? Técnico, es ingeniero grado. ¿Ha tenido que darle a los estudios? No, hasta hace dos meses estaba viviendo en Suecia. Y se vino para aquí ahora, ahora trabaja desde aquí. ¿Trabaja para Suecia desde aquí? Sí. Entonces, vamos a ver, estás en la escuela de Peñones, allí empiezas a conocer los chiquillos, todos los amigos y tal. O sea, entraban a las nueve, a las once, a las doce, o era el recreo. ¿Qué eran los juegos en esa época en el recreo? Los juegos, no había juegos. Yo me pasaba la mitad de las veces afuera, de rodillas afuera. ¿Y por qué? Porque era malo, allí adentro, hacía perrería. Te digo que yo... O sea, ¿en la época tuya también penaba a los maestros? Coño, había una maestra en arriba de Tejeda, señorita Berta se llamaba. Que yo estaba fijo poniéndole, escribiendo a las chiquillas adelante cosas. Y entonces no me vi. ¿Te arrestabas? ¿Verdad? De rodillas afuera en el... ¿En el patio? En el patio afuera. O sea, que tú no eras buen elemento. ¿Qué pasa? Aquello era de piedra. Y yo me rodilla ahí hasta allá. Pero ¿y por qué tenías la vena tú esa? No, pues a lo mejor era un poco exigente también la gente. Con maestro era exigente. Claro, un poquito. ¿Y tú, a ti no te gustaba que te mandara? No me gustaba nunca, pero bueno. Entonces ahí estás en la escuela. Ahí tienes seis, siete, ocho, diez años. ¿Hasta qué edad estás en la escuela? Creo que... Creo que fue hasta la edad de doce, catorce años. ¿En Peñones? Sí. Y ahí nos marchamos porque fuimos para vecindario, para Rodeo. ¿Ya le fueron para los Rodeo a plantar tomateros? Sí. ¿Con lo cual ya? Kilómetro cuarenta. ¿En el kilómetro cuarenta? Había unas cuarterías. Sí, están ahí todavía, me parece. Todavía están ahí. Cuando se pasa por los Rodeo, cuando viene de vecindario por Juan Grande, antes de llegar a Juan Grande. Sí. Ahí la mano derecha. Los Rodeo. Mucha gente, alguien de aquí iba y estaba por ahí por los Rodeo. Había mucha gente. ¿Y qué hacían ahí? ¿Plantar tomateros? Plantar tomateros nomás. ¿Y tú le ayudabas a tu familia en los tomateros? Claro, claro. ¿Y cómo era un día normal para plantar tomateros? Pues a levantarte tempranito, ir a... Muchas veces cuando íbamos a... Pero tu familia se fueron todos para los Rodeos. Sí, claro. Cuando íbamos a coger las... Empezar a hacer las latas, íbamos a las cucañas esas que hacían, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, de los indios. Y cuando íbamos a coger las cañas o los jolcones, la arena se esnía ese. Ah, pues ahí siempre ha lloviendo. ¡Guau! Otra cosa que recuerdo también es que... ¿Y con quién plantaban ustedes? Con Don Juliano. Ah, con Don Juliano. Que nosotros, cuando una vez vinimos a la fiesta de secados pinos, dejemos todo cerrado. Cuando lleguemos allá arriba, básicamente, a los dos días o lunes, o sea, miren, aquello era las mantas, sábanas, todo el mundo, hacíamos un cernillo de tierra. Tengo que limpiarla toda otra vez. Y después conseguimos unos, a ver, ¿cómo se llama esto? Unos papeles de periódico, uno de periódico, uno del otro de esos que venían antes con la harina, un montón de periódicos. Ah, sí, saco de harina, sí. Para forrar aquello, para ver si no cogía mucha... ¿Pero cuando ustedes fueron, no tenían la casa ella o las casetas tuvieron? Las casetas de madera. Ah, casetas de madera. Claro. Y, claro, era un problema. Es que el problema es que la zona esa de vecindario, los rodeos, ahí es un sitio muy ventisco siempre. Ah, yo creo que tú recuerdas cuando asomabas aquí, que le llaman el Morrete de la Salina. Sí. ¿Saben de eso, no? Sí, sí. Pasando el aeroclub que ahí para allá. Sí, sí, sí. Ahí por Berriel, por ahí, ¿no ves? Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Sí, sí. Cuando tú asomabas al punto que no se vía nada, porque la gente se ponía a arreglar las tierras, junio, mayo, junio, palpantales, después de septiembre, no se vía nada. Tú recuerdas los pobres hombres en aquella época. Y la gente dice que hoy es trabajo. Tú imagínate con los años aquellos en el mes de junio, julio, armando las tierras, haciendo los surcos. Primero venían las bestias, araban primero para después hacer los surcos. Esos surcos estaban hechos ya. Simplemente había que coger, picar la tierra. Y armarla. Y armarla otra vez, porque sí, la araban muchas veces. Pero tú imagínate lo que acabas de decir ahora, el terreno que había allí. Eso es. Y aquella agua, aquello seco, porque claro, como todavía no se plantaba, no se echaba agua. Eso es intolerable. Si uno va a pensar, hoy está millonario. Estamos millonarios todos. Hoy le pregunto a una persona, a un chico que es un sallo, no sabe lo que es. Primero que nadie lo quiere tampoco. Intentar enchufarlo a ver si funciona. Anoche pasamos caminando, mi hermano Adán y yo, y Jacinto, por aquí, por... Cuando están haciendo la obra, esa que no se termina más nunca, esa que están haciendo ahí, en la entrada esa ahí. Ah, sí, sí, sí. Y había un trastorcillo metido. Y entonces había debajo puesto... Yo le dije a un hermano, mire, si llega a venir por aquí esta gente, lo colojimos, yo lo digo. Que tenían un sallo debajo del trastor. ¿Un sallo? Un sallo debajo del trastor. ¿Tú crees que eso lo cogieron? ¿Será para que no se lo lleve? Lo apretaron un poco ahí para que no se lo lleve. ¿Y quién se lo va a llevar? ¿Que lo dejen en la calle y que nadie se lo va a llevar? Vamos a ver, continuamos. Estos están en los rodeos, están plantando tomateros. ¿Hasta qué edad estás tú ahí en los rodeos? Yo te digo, me fui de allí, del rodeo me fui para el Canario, como le llaman, por el Cruz de Saldina para abajo. Canario, sí, sé dónde. Allí tuve cinco años con mi hermano. Después yo me fui. O sea que tú dejaste a tu familia y te fuiste a vivir con tu hermana. ¿Y ella qué hacía allí? ¿Pero no está tomatero? No, ella, él tenía una tienda. Ah, el marido. El marido era cargado de una, de eso de una, como para cegar al falpa y cosas de esas. Ah, sí, sí. Y yo cegando al falpa, como un loco. ¿Y tú ibas a cegar al falpa también? Aparte de estar en la tienda, tenía que cegar al falpa. Claro, claro. Y antes, oye, pues acabas de decir una cosa. Ya no se usa eso, la alfalfa. Ya no, pero es que antes había en Cabra, en todas las azoteas, muchachos. Yo recuerdo que cegábamos la alfalfa, no sé si viene el caso de lo que estamos hablando. No, no, sí, sí, sí. Cegábamos la alfalfa, la hacíamos manojitos así. Y después se ponía a secar. Y yo salía después, ¿no? Yo salía después con el pulgón de mi enguñado, porque yo tenía el carnet, a repartirla. Íbamos a Cruz de Harinaga, al Castillo Romerá, por todo el vecindario, manojitos así, y lo vendíamos a cuatro pesetas. Y él, las tiendas lo vendían a cinco. ¿Y ustedes lo vendían a cuatro? Sí. Pues yo recuerdo, ahora que lo estás diciendo, yo recuerdo los manojos de alfalfa, los manojos de alfalfa, que eran así. Había que lo vendían tierno, pero había cuando se vendía seco. No, seco se vendían las, o sea, las pacas completas. Sí, 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 sí. Se conoce hoy en día. Sí, porque lo que acabas de decir es, que casa no tenía un par de cabras, y tenía gallinas, y tenía de todo. Y había que levantarse tempranito para recoger la alfalfa seca cuando se secaba, había que tempranito para que tuviera humedad, para que después pesara más cuando se... Es que si la dejan, no la puede recoger tampoco. Claro. Oye, el viento que se hacía, imagínate. Y entonces, sembraban, porque yo recuerdo, los cercados grandes de alfalfa, y sobre todo en vecindario, en esa zona, se solía mucho plantar alfalfa, ¿no? Y la alfalfa era con agua picada esa, no era agua salobre. ¿Cómo? No entiendo. Sí, sí, agua de un pozo que había antes ahí en la entrada, a la entrada de... ¿Tú sabes de ahí ahora, por la parte de una gasolinera, por el cruce de Sardina para abajo? Sí, 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 sí. Para aquella zona, un poquito más allá parece que, había un... o para acá. ¿Un pozo salobre? Un pozo con agua salobre. Se regaba con esa agua. Entonces había que regarle, por lo menos una vez al mes, ella le hacía agua de la otra, que venía de arriba de... Sí, sí, sí. Ah, no, sí, tú. ¿Y cuánto tiempo se coge la alfalfa? La alfalfa, un mes y pico, dos meses. ¿Y era negocio ese ir a vender la alfalfa? Bueno, un poco si no había otra cosa. ¿Y hasta qué edad estás tú con tu hermano entonces ahí? Hasta los 19 años. 19 años. ¿Y después qué haces? Después me vengo para abajo otra vez. ¿Para dónde? Para aquí, estábamos viviendo en Vento. ¿En Vento? Después allí fui al cuartel. ¿Dónde vas al cuartel? Desde cuando estábamos aquí abajo en Vento. ¿Pero a dónde? Fui a Tenerife, y después a Canaria 50. ¿A Tenerife allí a Olla Fría? Sí. ¿Y después de dónde viene? A Canaria 50. Sí. ¿Y cómo es un día normal? O sea, cuando tú, ¿tú crees que la gente debería ir al cuartel? Yo creo que sí. Sí, sí. Todo el mundo debería, aunque fuese en seis meses. Seis meses. Eso, seis meses. Vale más que cualquier estudio. Porque si no tiene un poco de respeto a sí mismo, no respetas a nadie. Por lo menos, en la época, por lo menos en la época que yo estaba, al menos había respeto. Claro. si había que levantarse a las 7, era a las 7, no era a las 7 y 10. Si había que ir a comer a las 12, era a las 12, no era a las 12 y cuarto. Claro. Si había, era potaje ese, comía potaje. Y después tenías tú, aunque había lavandería y eso, pero tú tenías que preparar tu ropa, tenías que, después tenías que ir a cocina, tenías que ir a limpiar los salones. O sea, que ahí se aprende de todo. Yo te voy a decir, de lo que estoy recordando, todo no lo recuerdo, de cuando se hizo la autopista esa que pasaba por vecindario y allá. Sí. Yo estuve con el ingeniero, que era, que, con la niveleta, ayudándole al ingeniero. Ah, cuando se... Y el ingeniero me dijo a mí, dice, mire, ¿a usted le gusta la agricultura? Sí, ¿a usted le gustaría ir a, a la escuela del cabrón? ¿Capacá de agrícola? Coño, sí, pues yo te aviso. O me llamaron, estuve allí. Ya tenía la química aprobada y todo, ya, porque te digo que era, yo era bueno en ese tema, ¿no? Y resulta que un día me vengo para abajo con mi cuñado Pedro, que compró un coche nuevo y dejé los estudios y me vine a hacer gafas otra vez, para matar. ¿Y no fuiste a trabajar al cabildo? No, no, terminé. Pero oye, tú te hubieras jubilado el cabildo después, porque ya aquellos, en aquella época, los que entraban a trabajar, ya lo hacían fijo después. Claro, toda la vida. Y además, un buen puesto, y encima de encargado. Era capatá de agrícola, pero no llegué a terminar. Y después, tú sabes, ¿no te arrepientes de eso? Claro que me arrepiento. No, tampoco, no, no me arrepiento, porque mira, yo gracias a él. Lo que hiciste después tampoco me gustó tu mal. No, la verdad que no me arrepiento, porque no me ha ido mal. Gracias a Dios, gracias a tu padre, que me descanse. Eso lo hablamos ahora. Eso lo hablamos ahora. Y resulta que, a ver, y ahí se me fue el baile. No, o sea, ¿quieres ser capital agrícola? Capatá agrícola. No lo haces, te vienes con tu cuñado para vecindario otra vez. Sí, para hacer alfalfa ahí, otra vez. A plantar alfalfa y a hacer alfalfa. Y a repartir. Y a repartir alfalfa. Pero ahí ganamos una porquería. No ganaba nada. Yo prácticamente no ganaba nada. ¿La comida? La comida, que mi padre venía a la tienda y se llevaba todos los meses lo que podía. ¿Que tu hermana le daba esto? Sí, claro. Llévate más que sea ahí... 10.000 pesetas, 20.000 pesetas al comida. 20.000 pesetas, nada, nada de eso. ¿Qué es lo que tú cobrabas? Sí, la comida para llevar para la casa que venía mi padre a comprar ahí. Mi padre vivía en el rodeo y venía aquí arriba a comprar. No, y muchas veces. Estaba en alguien aquí también. Iba mi cuñado Pedro a llevarle la comida allá abajo. ¿Venías desde allá a traerle la...? Aquí, alguien aquí. Porque tu padre estuvo... Ah, no, en vento. Usted estuviera viviendo en vento. Entonces, ¿hasta qué edad? Estás ahí en... Antes de ir al cuartel, ¿y fue eso, no? ¿Después te bajaba ya fría? No, siempre fui al cuartel. ¿Cuánto tiempo estás en el cuartel? Estuve nueve meses. ¿Y eso? Nueve meses. Normalmente como mínimo, doce, como mínimo. No, nueve meses tú. ¿Y por qué tampoco? No, porque me vine, no sé, con lo que fue, chico. Yo sé que fui al cuartel, después me vine a San Guerrero Cané Militar allí, porque no, yo llevaba Cané Segunda, pero, mire, yo cuando llego al cuartel, me pusieron un gui de esos y una carterilla estrellita, me se iban a sacar por monitor y yo, no, no, no probé. Y entonces me llama el coronel de Ollafría, tuve que presentarme al coronel de Ollafría. Y cuando llego allí, pegó el hombre a hablar conmigo y tal, que había estado en Agüimbe, que conocía todo eso y tal, y dice, bueno, ¿por qué usted no, no aprobó el examen? Porque este señor me puso nervioso y el señor era el cliente de Cochera, mire, que yo no tenía ni idea lo que era el cuartel, lo que eran los militares. Casi no apruebo después. ¿Casi no? Casi no saco el canel de Segunda. ¿Y la sacaste? Claro, después, claro, me boté a Ollafría arriba, fue, era un cagado primero, dice, mira, tú cuando llegues aquí arriba ahora, en vez de poner, quitar la velocidad, pisar el embrague y eso, ¡vam! y arranca, sobre la mano. Si no estoy todavía sacando el canel de ahí, ya no hayas. Pero, entonces, sacaste el canel de Segunda ahí. No, yo llevaba con el canel mío. Ah, llevabas el de Canel. Yo llevaba con el mío. Ah, llevabas el de Canel. Y entonces, estás nueve meses, pero de allí te vienes para Las Palmas, aquí para Infantería 50. Canel de 50. Allí, estaba uno de Lanzarote y pues estaba yo con los jefes oficiales. Es decir, yo tenía un volvaje, 921.000 se llamaba. Era el coche, volvaje. Y yo llevaba los jefes oficiales, los llevaba, los traía, los probaba yo a recogerlos. Ese era tu trabajo. Ese era mi trabajo. Y entonces, ¿cuándo terminan la mili? Ah, cuando termine la mili me vine para aquí de abajo, para... Pues fui a trabajar. El 67, el 64, el 65, el 67, cuando me saqué el canal primero, me fui a trabajar a Las Palmas, a los camiones de Las Palmas, en el muelle grande, llevando su producto del muelle para arriba. ¿Cuándo se estaba haciendo el muelle, no? No, no, el muelle. Su producto era lo que ahora no se tira, pulpo, calamares, calma, no, para las fábricas para hacer pienso. ¿Y eso qué era, para tirarlo? Para llevarlo, para hacer pienso, para animales. Lo llevaba arriba a... Ah, cuando los barcos venían... A Guanarteme. Esas cosas que no se podía comer, se llevaba para hacer pienso. Yo recuerdo que yo vi a aquella gente los primeros días y comienzo un bocadillo de pescado. Estaba por allá uno vendiendo pescado, eso, ¿cómo se llamaba? Sardinas. A los dos días estaba yo comiendo igual. ¿Ya se te había quitado a la...? Sí. Pero después me marché, me fui de allí. ¿Y hasta qué edad? ¿Tú estuviste poco tiempo ahí? Allí estuve poco. No sé, cinco o seis meses estaría. ¿Y para dónde te vas? Después me vine y para aquí debajo, para aquí. Y yo estuve trabajando precisamente también con Tomás el... Tomás el electricista tenía un camión. Tomás el electricista... Un RF grandísimo, una carrocería, la primera carrocería de plástico, carrocería no, cabina de plástico que vi yo. ¿Pero Tomás el electricista el que trabajaba en la fábrica? Sí, con ese camión trabajando en la fábrica de cemento, de arriba para abajo trayendo cosas. ¿Trayendo pussolano? Sí, y después abajo gargando. Y un día veo el látigo negro, me pido pasar para arriba en el camión. Yo pues hago, me voy a decirle el bebé en el cuartel, el bebé. Cuando yo llego aquí debajo, digo, este cabrón seguramente va a ponerse ahí abajo. Cuando yo aquí abajo a la pesa, por favor, me deja su documentación, ¿sí, hombre? te dice el otro, Chayo, ¿tú crees que tiene caja en el primero? ¿A ti? No, se lo digo al compañero, Chayo, ¿tú crees que tiene caja en el primero? Pensaba que no tenía caja en el camino. Ah, pensaba que no tenía caja en el camino. ¿Tú crees que no tenía ¿No hubo problema entonces? Que va a haber problema. Ah, porque él pensaba que no tenía caja en el camino. este le dio un paquete ahora que... ¿Aquí cae? ¿Y hasta qué, cuánto tiempo estás trabajando? Tampoco, creo que no llevo un mes. ¿Con el camión? Que va, que va, iba a oficiarme con el polvo ese y yo, hasta luego. ¿Y después dónde te vas ya de ahí te vas a...? De ahí ya me voy por la cuenta mía a trabajar por ahí. Ah, cuando te empiezas a llevar contabilidades y eso. No, pero antes de eso a vender fruta, verdura. Ah, que recuerdo. Tú te vienes... Y no para el mercado. Sí, sí, sí. ¡Bah! Eso sí era un trabajo, ¿no? Eso es una locura. ¿Y dónde cargaba la fruta? ¿Tenías que ir a...? Por ahí, por las tiendas. Digo, por los... ¿A los agricultores? Por los tomateros, por los tomateros de la gente. Después llegaba allá y se la dejaba allí a los tíos aquellos cuando llegaba el siguiente otra vez. Dice, mira coño, esto se tiró esto, se tiró lo otro. No ganaba para pagarle a la gente. O sea, que si le llevaban un kilo te devolvía dos. Le devolvía. No, no, que no devolvía. Mira, eso tuve que tirarlo. Y ahí te cansaste, ahí no... Bah, me aburrí. Entonces, estás poco tiempo trabajando en lo de la fruta. No, si estuve coño, si estuve nueve años. Entonces, no te iba tan mal tampoco. No, para el drogado todo el tiempo. O sea, que no se ganaba mucho. No se juntaba para pagar, te digo. Pues traía para abajo fruta y verduras para vender y yo era, como decía el otro, era un santo, pensaba que da gusto y siempre me faltaba... Siempre te faltaban kilos. Entonces, después de ahí, ¿cuándo cuándo te viene a ti la lucidez de decir ahora me voy a trabajar un taxi? Bueno, yo estuve trabajando tres años con Lucas, por ahí vendiendo ropa. Ah, tú estabas entonces textil, trabajando tomatero, has estado en fruta, has estado de camionero, o sea, que has tenido bastante trabajo. Y tenías una cámara frigorífica de carne y pescado también. Arriba en tu... Sí, en el garaje tuyo. Pero esa era tuya. Sí. ¿Vendías carne y pescado tú también? Ah, por ahí los hoteles y esa gente, pero también me quedé... O sea, que eran más locastos que la ganancia. En aquel tiempo me quedó de ver los colegas esos que estaban en el playa de inglés, casi tres millones de pesetas. Wow. Ellos solos. Arruinados, total. Se llevaron hasta la cámara frigorífica, no se llevaron la casa porque no podían con ellos. ¿Por qué? Porque no te daba para pagar. No daba para nada. No daba. Entonces, los bancos son así. Bueno, el problema fue porque los tíos hacían talones. Yo le pagaba a la gente y tal, pero cuando llegaban los talones al banco, no había fondo. La fecha de cobrarlo no había fondo para pagar. Y eso lo estarán haciendo a lo mejor todavía, pero ya hoy no. Ya hoy es diferente. Ahora es diferente porque tú haces un cheque y en el momento sabes si tiene o no tiene. Sí, sí. En los años 65, 66, 67, como no había cámara, entonces, ¿qué hacía? Yo te hacía un cheque a ti. Tú le ingresabas en tu banco. Tardaba una semana en llegar a Las Palmas. Mientras llegaba a Las Palmas, el banco te dejaba sacar ese dinero. Llegaba a Las Palmas a los 15 días se devolvía y cuando llegaba tú no tenías dinero en la cuenta para pagar. Pero ya tú hubías cogido el dinero. Y eso era un fraude grandísimo, pero ya hoy en día tú ingresabas un cheque y en el momento sabes si tienes saldo o no tienes saldo. Claro, de que lo estás haciendo. Sabes si lo tienes, ¿no? Si lo tienes. Pero ya eso cada vez se está... Y ya casi los cheques ni existen, ya todo se hace por transferencia. Sí, ya venga. Ya prácticamente los talones de cheque. Sí, yo sí hago la acción de vecinos y se hace cuando tengo que pagarle algo o devolverle a un socio porque cogen el hogar y después no lo utiliza. Le tengo que devolver y le hago un talón. Entonces, estás ahí, estás tres años trabajando con Lucas y ese es el último trabajo que tú haces antes de irse. Sí, sí. Después resulta que me metí... Estaba por ahí con Isidoro y unos cuantos por ahí. Entonces, me enteré que Antonio Navarro se iba a jubilar. Entonces, yo dejé llamar a preguntarle a Fernando que tenía amistad con él. Díselo a mi padre, chico. Mi padre es el que fue donde estaba tu padre. Dice, Miguel, mate diez ahí. Uno tiene que cogerlo. Vale, vale. Usted me avisa. Ah, porque había mucha gente para cogerlo. Dice, pues usted me avisa. Yo creo que eso fue al siguiente día o me llama tu hermano Fernando. Miguel, ven para que vaya a trabajar. Pero muchacho, tú coge el coche y vete a trabajar. Ya veremos cómo. Estuve casi una semana que ni dormía. ¿Y por qué? Porque estaba estresado total. No podía dormir con el problema de, yo qué sé, asustado, asustado con el trabajo y con todo. Y al final, me fui. Porque fue cuando se licenció, se jubiló Antonio Navarro. Antonio Navarro se fue. Y entonces empezaste a trabajar, ¿no? Sí. Pero entonces, pero Antonio Navarro sustituyó a Miguel, ¿no? Creo que sí. Sí, a Miguel. ¿El rubio estuvo antes que tú o después de tú? El rubio creo que estuvo a ver. No, después de mí. Tú primero que yo. Primero. No. Sí, bueno, los taxis. porque él tenía 40. Mi padre, el primero que fue fue Miguel. Sí. Después de Miguel, creo que. Suso. Suso. Suso, ¿te acuerdas de Suso? Sí. Suso también estuvo. Después tú. ¿Dónde el taxis? Mi padre estuvo en el estado 10 o 12, por lo menos. Y yo sustituí en todo el Navarro. En todo el Navarro. Porque Manolo Rubio tiene la 49. ¿Ya tenía parada ya? Claro. ¿Ya tenía parada ya? Y yo tenía la 64. Entonces, a mí me, a los tres años me dieron la licencia. O sea, tú estuviste trabajando con mis padres y a los tres años tú tenías. Oye, tuviste suerte. No llegó a tres años, sí. Tuviste suerte porque mucha gente ¿cuántas paradas dieron en esa época? Me parece que dieron 15. 15. Pero yo tengo mi yesno que hace el número uno y lleva por lo menos siete años, ocho años en el número uno. Y no lo han dado en dónde. No lo han repartido. Y ahora está, una cosa difícil como para, pero mira, tú tuviste suerte casi en poco, en tres años. No. 83, en los 87. ¿Qué número de paradas dices tú? La 64. 64. Después de eso han dado 100 por menos. Yo hay 170 y pico. 110 han dado después de... ¿Cuántos años llevas tú con paradas? Joder, el año 87. 87, 2017, 30 y pico años. 35 años, 33 años. Oye, tuviste suerte, ves, ahí tuviste suerte. Yo te digo que... por eso no te arrepientes de no ir al cabildo. Nada, ni al cabildo ni nada. Y entonces empiezas a trabajar con el taxi, pero en esa época se trabajaba bien el taxi. sí, en esa época se ganaba dinero. La gente le daba, muchas veces te ponía en la mano para que tú cogieras... Te ponía una puñada y había alguno que le cortaban la mano al tío. Yo siempre he trabajado un poco... Y entonces, hasta que... Entonces estás allí tres años, tienes tu parada, empiezas con tu parada. El primer coche que tú compraste no fue un BMW. Un 524. ¿A ti no te tocó parada junto con Ramón Pérez? Sí, sí, claro. Ramón Pérez, Ignacio. Amaranto, Ignacio. Ignacio. ¿Cómo se llama este que fue también presidente de la cooperativa? Tito. Tito también. Tito también le tocó. Sí, porque él lo dijo una vez todas las... Fueron 15, me dijiste, que le habían dado. 15. Después de eso han dado 110. Mira que en esa época se daba parada. A los dos, tres años se daban parada. ¿Tú sabes cuál es la parada número uno en el municipio de Nueva? Bueno. No, la que fue, la que tenía que haber sido. Y te digo por qué. Mira, todavía en Mogán no existían los taxis y don Manuel Valerón, el viejo, no el este, que es el último que murió, sino el anterior, era el secretario del ayuntamiento y le dijo a mi padre, Fernando, ¿por qué no pones tu coche como taxi? Porque mi padre tenía un pello en aquella época. Yo, ¿para qué quiero eso? Yo quiero una parada de taxi. Sí, sí, Fernando, porque mira, ya el municipio está empezando a venir, eso te estoy hablando en el año 65. Dice yo, ¿para qué quiero eso? Y entonces fue cuando a mi padre le dieron la parada, pero claro, después como había gente que tenía que ser bandito y eso tenía los microbuses, entonces fue cuando hicieron y dieron 10 paradas. Entonces como mi padre todavía oficialmente no estaba dado de alta, entonces a mi padre le dieron la número 10. Sí, la 10. Y el 1 creo que era don Pedro Bravo. Creo que sí. La número 1 creo que después Jacintito era el 2, el hermano era el 3, así hasta llegar al número 10. Y fíjate, en 55 años han dado 160 paradas. Sí, así, 63. ¿Tú crees que en el municipio necesita más paradas ahora? No sé, no sé por qué. No quiero meter el fuego en ese sentido, ¿me entiendes? Bueno, entonces vamos a cambiar de tercio. Yo lo estoy trabajando en ese y no sé. Ahora vamos a cambiar de tercio. Tú, aparte de todo esto de que has vivido en todas estas partes, que fuiste a la escuela, tú también has hecho otras cosas, como por ejemplo, has estado siempre en asociaciones de vecinos. Bueno, desde que empezó ahí, en el año 85, básicamente, se inauguró la asociación de vecinos finosecos, estoy metido ahí. No directivos, sino vocales y cosas de esas. Pero, durante todos esos años. Sí. Pero ahora, ahora estás de presidente. Sí, ahora llevo ya desde el 2000. Pero, ¿y que te gusta el cargo o qué? No, porque eso no sé, la gente no quiere y entonces no se puede tampoco dejar eso, ¿me entiendes? Porque la gente no quiere participar. Pero, ¿y a ti no te ha dado por decir, bueno, si alguien no entra, yo me voy? No, de momento no lo hago porque yo ya estoy aprendiendo. Estamos ensayando. Porque aparte de ser asociaciones de vecinos, hacen otras cosas, ¿no? Hombre, claro, dentro de la asociación de vecinos tenemos el folclore, el ensayo de música. no sé, ahora mismo no se está haciendo más actividad. La que se hace, por ejemplo, los socios lo cogen para eventos y cosas, ¿me entiendes? Y el ayuntamiento es el que paga los gastos del local, ¿no? Que no, el ayuntamiento no paga nada, esto es de la asociación de vecinos. Pero, ¿y antes no pagaban? Los ayuntamientos no pagaban antes lo que era lo que era. A los que no son propietarios de eso. ¿Pero el local es de la asociación de vecinos? Claro. Ah, que el local es de la asociación de vecinos. ¿Y eso, qué fue, que lo compró? En su día cuando aquello estaba todo vendido ya y cobrado. Y entonces se metió por ahí uno que sabía algo de esto y denunció a Cosnice y tuvo que volver a todos el dinero que tenían cobrado por ahí abajo. Y entonces ese local creo que fue a través del Cabildo, del gobierno canaria, se hizo como un local social y entonces se hizo a nombre de la asociación de vecinos. Ah, pero está escriturado a nombre de la asociación de vecinos. Escriturado no, pero en todos los documentos dice de la asociación de vecinos Pinuseco. Eso es, en el momento que la asociación de vecinos se disuelva pasa al ayuntamiento. pasa al ayuntamiento porque si no se queda cualquier obra social con él. ¿Cualquiera se puede quedar con él? Claro. ¿Y usted qué hace? ¿Después a los mismos socios? ¿Tiene que ser socio para alquilarlo para un evento? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo para una primera comunión o para alguna reunión? Es una porquería. Son 15 euros al año y después cuando tú vas a coger el hogar 50 euros. ¿Tú quieres decirme a mí que 50 euros para dejar un hogar ahí un día entero ahí y la gente le parece? ¿Cuánto pagan por ser socio? 15 euros. ¿Mensual? Al año, al año. ¿Al año? Al año. ¿No llega a dos euros mensual? Nada. Nada. No, un euro y pico. Un euro son 12, un euro 20. ¿Y por qué? ¿Y por qué tampoco? Porque se está articulado así. Los estatutos están así. Porque no es un negocio. Sí, pero si tienen que pagar la luz, tienen que pagar teléfono, tienen que pagar eso, a veces se verán... No, nosotros hemos recogido subvenciones del cabildo, del gobierno de Aria, pero para arreglarlo acá, para arreglar todo eso. Me recogí bastante dinero. ¿El cabildo? Bueno, el cabildo para cosas de asociaciones y eso siempre se implica. Sí, y el gobierno de Canarias también. Ya está a la hora. No, todavía tranquilo, si no hay prisa, pues tú tienes prisa. No tengo prisa ninguna. Entonces, vamos a seguir hablando. Sí, sí. vamos a ver. Entonces, la asociación de vecinos dice que hacen eventos y aparte de eso no dan clases de guitarra. Sí, exactamente, hombre. ¿Qué tienen? ¿Profesor ahí para dar clases de guitarra? El del ayuntamiento va los miércoles. ¿Eso no lo pagan ustedes? No, eso lo paga el ayuntamiento. Y dar clases ¿y a los que van les cobran o eso es gratuito? Se hacen socios y los padres socios y ya está. Ah, y por eso es bueno. Los padres o los grandes se hacen socios y ya son de la asociación de vecinos. Pero por eso tienes que ahora aprovechar y decir a los chiquillos que quieran y que dan clases de guitarra solos. No, de todo. A los niños que quieran ir puedes decir. Guitarra, timple, la U, andurria. ¿Y tú que tocas la U? Yo toco la Uino. ¿Eh? La Uino. ¿Eso qué es? Está entre la U y la bandurria. ¿Entre la U y la bandurria? ¿Y eso lo tocas tú? Sí. ¿Y dónde aprendiste es allí? Sí, aprendí eso. Oye, ¿tú sabías desde antes? Nada, yo prácticamente no sé todavía cómo dice el otro porque eso no se termina de aprender nunca. Pero tenemos muchas veces los martes y los jueves le pagamos a un profesor, un chico. ¿Quién lo pagan ustedes? Nosotros. Lo pagamos, mi hermano y yo y gracias a ese hombre hemos aprendido bastante. ¿Y tu hermano Adán está contigo en la asoja? Sí, mi hermano toca el tímpe. ¿Tú hermano está todavía en lo del callorro? Sí, yo también. ¿Y eso? ¿Qué es la asociación del callorro? Es una orden como la orden del callorro canario es como un grupo que lucha por el bien de las personas, protege las cosas canarias. ¿Y dónde está la sede? En prácticamente todos los días, eso está abierto todos los días. ¿Y qué hay que hacer para hacerse socio? Nada. Ya no admiten más socio. Eso no es socio, esto tiene que recomendar uno que sea ya socio. Eso tiene que ser por recomendación. Y después lo bautizan, esperan que haya 10 o 12, hacen una fiesta y bautizan a los tíos. Tienen que ir dos padrinos para bautizarlo, eso. Es complicado. Oye, que no es tan fácil. No, no, que va. Yo pensaba que era ahí y decía mire, yo quiero un callorro. Que va, que va. ¿No? ¿Y cuántos años llevas tú eso del callorro? Yo no sé, por lo menos 20 años y yo. ¿Y eso cuándo se fundó? Eso sí que no sé yo, hace muchos años. No me acuerdo. ¿Y gente conocida aparte de tu y tu hermano por aquí abajo gente conocida que esté? Por aquí debajo, por aquí abajo hay poco. Está mi sobrino Juan, Juan Ramírez, Jacinto. Pues no creo que haya más nadie aquí abajo. Pues es complicado porque está muy lejos para arriba, hay que haya Vegueta, Las Palmas. Ustedes que van una vez al mes o más o menos. Una vez al mes cuando los llaman. ¿Cuándo te parece? Cuando haya reuniones. Aquello está bien porque ellos todos los días están dando clases de tocar un grupo después van por ahí. Porque ahí están clases de guitarra y eso también. Sí. Y el cachorro canario rescata también muchas cosas que hay por ahí abandonadas. Las rescatan para hacer para que la cosa no se vaya al fondo. ¿Me entiendes? Rescatan montones de cosas. Entonces y la federación la federación de asociaciones de vecinos ¿tú sigues como presidente de la federación también? Sigo un presidente pero eso lleva tiempo ya que no funciona. Yo no sé si es que lo que llevaban esto una vez yo recuerdo la última vez que fue una mujer de vecindario fue presidenta pero después ¿de la federación? De la federación después no se cansó pronto no se había nada más pero entonces eso está en esta base eso no sí eso prácticamente pero siguen habiendo asociaciones aquí en el municipio de Moján ¿no? Sí claro Por ejemplo la de Ventorey sigue funcionando Sí Ventorey la de Barranquillo Andrés Barranquillo Andrés después aquí está la de está la de usted de Pino Seco la del Osno Ah la del Osno la del Osno no es Ventorey Ventorey después está la de arriba o hay aquí o así esa es en Barranquillo Andrés en Barranquillo o así y después la nuestra aquí no más nada no pero en Moján yo creo que hay no en Moján se aquella como se llamaba siglo XI o esa no Crute siglo o Crute siglo no 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 me acuerdo esa es la que la llevaba Máximo Máximo sí pero esa se se fue también a Pino se dio de bar tío y nadie la coge es una pena porque las asociaciones de vecinos yo creo que tampoco tiene ya ningún antes sí antes sí porque era una reivindicación y la gente cuando tenían un problema iban a la asociación de vecinos por ejemplo tenía problemas con el agua tenía problemas con esto iba a la asociación de vecinos y la asociación de vecinos así pero ya no parece que hoy en día participación ciudadana que tiene el ayuntamiento yo creo que ahí engloba todo eso sí bueno pero tiene que para tú tiene que pertenecer a una asociación de vecinos para entrar ahí sí claro lo que pasa es que no se están haciendo las cosas como es tampoco porque normalmente los ayuntamientos si tú no estás arriba de ellos no y normalmente los ayuntamientos deberían este de Mogal ¿no? oye no sé si eso de llamar o mandarle una cosita mira vamos a un pleno tal día vamos a hacer esto vamos a hacerlo pero no dicen nada nada ¿lo de participación ciudadana? no funciona para nada es una pena porque ya que las asociaciones esto por lo menos que la gente pueda participar pero tampoco ya la gente de Mogal está tranquila tampoco reivindica muchas cosas antes había más protestas más esto y ya la gente estamos siendo más calmados y ya no mira yo prácticamente no sé si me teme en política o no no política no me gustaría hablar entonces la dejamos pero quiero decirte que esto está funcionando el municipio está funcionando claro que funciona yo por lo menos lo veo estar funcionando está bien siempre hay oño claro siempre hay gente pero no hay ni posición ni nada en todas partes pues se nava tú sabes que en todas partes hay cosas buenas cosas menos buenas y cosas malas pero yo veo que tenemos un municipio que está empezando a estar a la altura europea ya usted sabe el paseo es una más que hay yo por el barriga es una maravilla yo he viajado yo he viajado pero montones y yo no veo un municipio tan bonito como este que tenga esto ahora mismo limpio las playas preciosas Mohan se verá dentro de cuatro o cinco años es cuando se va a ver el fruto de lo que se está haciendo claro el fruto ahora son todas inversiones 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 pero el fruto de lo que se está haciendo se verá en tres cuatro años cinco años y este tema mismo que está ahí a la entrada eso es que se dejan engañar se dejan engañar la gente los gobernantes si yo sabe que voy a gastarme aquí cien euros porque es que cien euros y pero después viene un señor dice no no yo por setenta lo hago desconfía a esa persona porque esa persona no va a terminarte la obra que es lo que está pasando aquí no pero eso no solo pasa aquí pasa en todas partes van a la baja van a la baja y después ni ellos ni otros que no sirve para nada mira es lo que te estoy diciendo una vez cogieron el que no iba también cuando estaba el otro gobernante la calle princesa que llegó a Yarmina esa por ahí para abajo que tiempo estuvo parado la calle donde está el restaurante aquí pasó lo mismo y esto aquí esto aquí es la entrada del municipio sí pero hombre has visto lo bonito que se está quedando la entrada del municipio claro pero porque yo le deciste que cuando se hace una plica de esas hay que tener cuidado habría que coger en vez de habría que coger una fianza por lo menos tener garantizado para si usted no termina poder terminar la mitad hasta la mitad porque puede gastarme más no porque se me lo va a dejar tirado pero se lo dan todo y después se quedan con la mitad porque no pueden hacer porque tú sabes cómo son los trabajadores cómo son las empresas Miguel dándole vuelta para atrás si tú tuvieses 25 años ahora ¿qué cambiaría de lo que tú has hecho en tu vida? vale pues prácticamente no comería nada ¿estás contento con todo lo que has hecho? sí yo creo que gracias a Dios no he hecho nada malo hombre para eso eres santo siempre habrá habrá cosas ¿no? me entiendes hombre como decías antes tampoco nunca yo me gustó de todo un día un día bueno otro día menos bueno pero creo que las cosas van yo siempre me ha gustado hacer el bien en vez de ser el más mi padre me enseñó eso a mí me lo dijo dice no dejes que nadie te lleve maldiciones porque dice que las maldiciones cuando luego caen eso es verdad mira y de todos los sitios que tú viviste empezando por en Peñones en donde todas las partes que viviste ¿dónde te encontraste tú más a gusto de todos los sitios que has vivido? bueno más a gusto aquí en Alkinevi sí sí porque los demás sitios eran pasajeros no y sitios de mucho trabajo no había estabilidad ni nada por ningún lado porque cuando empezaste a trabajar en el taxi ya tu vida empezó a cambiar hombre claro claro ya no era como antes que tenías que buscar dinero para poder pagar porque no te alcanzabas porque ya a partir de ahí empezaste tú a funcionar sí hombre sí yo tuve mala suerte también porque yo me compré un BMW 524 un 524 una ruina después me compré un 525 tuviste problemas con el 524 y con el mejor pero tú eres uno más grande me decías tú eres masoquista al final después lo quité también después compré un Toyota Corolla de eso fue el que me sacó para adelante ahí se acabaron los problemas pero yo recuerdo los BMW los 524 aquellos camiones que eran grandes como un diablo lo que pasa es que claro tenían buena vista para hacer taxi eran coches grandes eran turbos de esos muchachos eso ya estaba a gasol como un diablo y después cuando tú cogías estabas en un semáforo y arrancabas no había coche no había coche que arrancara antes que tú dejaban un cerco atrás Maranto que lo cogías una vez allá Maranto no era nadie Maranto le hacía así dejaba un cerco de aceite en él fuertes máquinas tan brutas las emigas las quemaron todas yo creo que ahí los coches que mejor funcionaron desde el principio fueron los Mercedes a los Mercedes los barra 8 yo recuerdo mi padre tuvo un barra 8 de esos cuando tú trabajaste con mi padre ¿qué coche trabajabas? un Mercedes era 4837 el 4837 4837 o 4037 4837 ese fue en el 4837 F F era F F F o S era si no recuerdo pero gris no era no tiene que ser el color de el color de clases sí porque al principio no se pintaron los coches aún no lo pintaba como pedía había pintado de verde el techo recuerdo cuando mi padre tuvo el primer taxi pintó un bonito en la puerta en la puerta del coche al principio cuando tuvo el primer taxi pintaron un bonito en la un bonito un bonito y Mingo Marrero ¿te acuerdas de Mingo Marrero? dice me trincó un día en la playa hace siglos ya dice tu padre te pintó un bonito ahora yo pinto un albacorra pero fueron épocas diferentes las cosas han ido evolucionando en Mogán tenemos un municipio con prestigio tenemos un municipio donde desgraciadamente hemos pasado dos años malos pero esto empieza a cambiar ya y ya la gente empieza a evolucionar hombre creo que sí se está viendo que la gente va perdiendo el miedo porque más bien lo que era miedo que otra cosa no miedo no Miguel que millones de personas contagiadas ya no se habla del virus aunque dicen que está subiendo que esto pero yo no veo que la gente tengan miedo ya la gente ya van perdiendo el miedo entonces yo que sé las vacunas hicieron mucho también sí pero cuánto costó esa vacuna al Estado pero a mí que me importa lo que le cuesta al Estado pero me lo importa a mí eso fue esto fue un negocio montado ahí los estatales eso las multinacionales ahí y los funcionarios eso que los dinerales hay ponense ricos con con el desastre de los pobres pero mira Miguel ahora sí ahora sí llevamos una hora ya coño se fue pronto ¿no? ¿eh? se fue pronto sí coño coño pero mira qué vamos a hacer al menos aquí estamos pues mira yo Miguel de verdad que me ha gustado un rato charlar contigo por lo menos adentrarme un poco en tu vida ah caramba sí pero tú la tuya no me dices nada ¿eh? como que no mi vida la tuya no me dices nada mi vida la sabe todo el mundo ah bueno un día voy a venir yo a entrevistarte a ti y por qué no tú te sientas por aquí yo me siento por ahí y me entreviste me puedes preguntar lo que quieras bueno lo que quieras tampoco y tú dices lo que te conviene cada uno oye eso es la libertad que tenemos cada persona puede dar la expresión o lo que quiera a lo mejor la gente quería enterarse de algunas cosas de otras cosas pero no le digo lo que me acuerdo no tú tienes que decir lo que lo importante es que naciste en el sábado además hablar de mí no hablar de Juanito y Antonio no tienes que hablar de ti donde naciste pero lo importante es que has tenido en 20 20 actividades diferentes si no las conoces todas estuviste vendiendo ropa estuviste vendiendo fruta de taxista estuviste vendiendo alfalfa porque muy pocas personas muy pocas personas pueden decir y que no sabía hay que saber ahora mismo nadie hay que saber cegar alfalfa hay que saber la cegar también creo si que no es fácil hay que dejar que yo limpito y porque la alfalfa lo mejor que tiene es que la ciega me parece que te crees dos o tres veces sí o sea por ejemplo había que cegarla cerca de eso para dejarle un poquito para que volviera a crecer no no la alfalfa se cegaba renta abajo todo pero volvía a retoñar para otra vez que subiera para arriba pero que digo yo no es que no había que plantarla siempre y la alfalfa como se planta como el trigo y eso que se siembra o como es es que yo no sé sí 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 sembrar sembrar y tú cegabas alfalfa claro estuve cegando bastante tiempo yo llegaba a cegar alfalfa tenía que ponerme contra a favor del viento porque la alfalfa se tendía para adelante claro y después hay que levantarse tempranito y ese vecindario y por ahí yo no sé ahora pero antes había siempre una sorimbida de ser cayendo de la espalda yo cogí una bronquita y ya se me muerde pero yo te digo que tú dices que se vendía cuatro pesetas pero era cara porque era nada más que un puñito así sí era un manojito era un puñito así ahí apretado una cabra diez manojos una cabra se comía aquello en un día en un día un manojo de eso una mordida de un y por dónde vendía por todo vecindario vendía por vecindario vendía por cruzarinaga y vendía también el castillo romeral pero y eso que ibas a las casas claro como que ibas vendiendo pescado la gente se ve ya la hora que iba y todo o le tocabas en las casas para que haya alfalfa y te gustaba eso de vender alfalfa bueno era lo que había que pasa que tu cuñado tenía un fulgoncillo y lo cargaba sí pero ahí tú también ganabas algo no te daban una comisión nada te digo trabajar por el amor al arte como dice el otro era lo mío me gustaba y entonces hasta que tengo ya que cambiar irme a otra cosa ganar algo para el futuro para la gente y para todo pues Miguel que te digo hemos hablado de la alfalfa que yo que no había escuchado la palabra de alfalfa hace más de 50 años porque mi padre yo recuerdo que mi padre también cuando trabajaba con Julián ellos también tenían un huertillo los tomateros mismos sembraban alfalfa para secarla también y porque antes tú sabes que quien tuviera tomateros plantaba sus calabazas sus calabacinos sus lechugas y eso y eso es lo que le ayudaba a la gente que plantaba tomateros le ayudaban a vivir mira en la alfalfa venía cuando estaba al tiempo por ejemplo venía como un un pulgón negro y era como si fuera tinta se cargaba a la alfalfa y entonces una de las veces estaba arriba por el hotel casa pastores para arriba había una campionera venía el agua arriba y entonces las mujeres se ponían a lavar con tutu nuevo sur y eso y llaman el agua para unos tajos de alfalfa y estaba la alfalfa toda preciosa entonces tuvieron la gente inventaron inventaron pues ya el nuevo sur para que limpiara la alfalfa los tajos de alfalfa y eso fue que se acertó exactamente la gente lavaba todas las cosas estaban lavando la sequía y resulta que eso le servía de abono los tajos que donde llaman el agua esa porque la alfalfa fuerte casi toda agua salada agua cortada quemada encima le lleva el producto el tutu el lavazón el tutu el tutu se los comió se comía el pulgón todo porque es que no se podían escoger las manos se te ponían todas negras del bicho ese del pulgón pues miguel muchísimas gracias nada a mandar como dicen los peninsulares gracias por haber y que sigas con la asociación de vecinos bueno si vamos a seguir hasta ver lo que vamos si si están haciendo una labor es bueno conseguir seguir hombre por lo menos está abierta y la gente va y que día abre la asociación todos los días todos los días prácticamente todos los días todos los días no abre porque si tampoco todos los días pero por las tardes lunes miércoles jueves y después viernes también abre a veces prácticamente todos los días porque no hay actividades ahora mismo con esto de la pandemia porque antes había un montón de gente haciendo actividades costura y todo pero a ver si esto se endereza un poco porque la gente tiene miedo todavía pues muchísimas gracias miguel gracias a usted don carmel y a ustedes emplazarlo para un próximo programa